Estamos en comunicación con Doña Perla de Vázquez. Buen día, Doña Perla, ¿cómo le va? Buen día para Víctor, Aníbal y Javier, porque yo siempre los domingos me prendo a la lupa, así que siempre estoy con ustedes. Gracias, que me interesa. Y nada más ante lo ocurrido, porque me prendía la televisión y en ese momento empezaron ustedes con el tema de Santaní, ¿verdad? Es cierto, todo lo ocurrido ayer, pero esto es normal en Santaní, en San Pedro. Pero es muy normal, porque el año pasado, en un barrio, el 13 de noviembre, justamente a mí me tiraron una bomba que todavía no me sometía a una cirugía, porque me tiraron en la pierna, pero como se venían ya estas elecciones, estoy esperando. ¿Vos tenés televisor ahí? Luego de estas elecciones. ¿Tenés televisor, Doña Perla, ahí? Sí, yo estoy viendo la televisión. ¿Ese es tu hijo? ¿Ese es su hijo? Sí, sí es mi hijo, es José Luis Vázquez. Y es normal, ellos entraron dos días en el barrio Tapinacuay. Nosotros no entramos, los coordinadores estaban trabajando, yo estuve en Asunción. Pero ¿qué pasa? Ayer ellos estaban trabajando en otro barrio. ¿Y esto es normal, Doña Perla? Este señor Omar Escobar y su señora es muy conocida. Ustedes pueden averiguar en la fiscalía de ahí de Fernanda Lamora, cuántas denuncias ellos hicieron. Por cualquier persona ellos empiezan a querer agredir, a querer atropellar las casas ajenas. Doña Perla, una consulta en particular. ¿Esto que vemos, la imagen en que usted confirma que es su hijo el que está disparando, ¿esto es normal? No, yo quiero, yo quiero, ante un avasallamiento de unas personas, que ellos primero, y estaba la policía ahí, ellos primero empezaron a disparar. Y ante un avasallamiento, tiene que haber un pericción a la pucha. Su madre estaba en peligro, estaban mis tíos, estaban mis familia completas. El único que no estaba era mi marido, porque él estaba por la zona de Antequera, ayer en Nueva Germania. ¿Pero por qué? ¿Por qué también la otra cara de la moneda ahí no se ve cuando ellos nos estaban disparando a mansalva? Ah, ellos también dispararon. Bueno, nosotros estábamos haciendo casa por casa en el barrio. Ellos estaban trabajando en otro barrio. Pero cuando ellos se van y atropellan casas ajenas, mientras que los dueños estaban trabajando en el arroyo Tapiracuay, lavando ropa, también trabajando en el mercado municipal, trabajando en la terminal, ellos atropellan las casas ajenas para sacar los afiches que me pertenecen a mi alineanza maniego y también que en esa foto aparece don Horacio y también mi marido. Uno no puede atropellar una casa ajena. Uno tiene que ir con mucho respeto a una casa ajena a decir, si comulga con el equipo no hay problema. ¿Qué le sirve que vos pongas una ficha si el dueño de casa no se va a ir a votar? Ellos tiraron como 19 tiros tirados encima de nosotros. Doña Perla, o sea, está bien lo que hizo su hijo. No, claro, pero porque fue tiro al aire. Porque qué es si ellos empezaron a mí a tirarme. Ellos me vinieron a mí con todo y esa parte cuando a mí, ahí está. Ahí se ve, por ejemplo, Omar Escobar. Se va y le atropella a la chica porque le dice, nosotros le vamos a... Y ahí ustedes ven que fue hombres con mujeres. Imagínense. Era...